El nuevo sistema teleférico de Mérida, Mocumbarí, conocido como el más alto y segundo más largo del mundo, persigue convertirse en la obra de infraestructura turística de este tipo más moderna del planeta, cuya transformación se debe a más de 700 trabajadores que operan al límite físico en condiciones climáticas adversas. José Gregorio Martínez, gerente del sistema teleférico de Mérida, da cuenta del esfuerzo humano que existe tras este proyecto. La obra acumula ya desde finales del 2010 a la fecha más de 5 millones de horas hombres sin accidentes incapacitantes, eso es muy importante ya que es una obra de alto riesgo que no solamente confronta condiciones naturales adversas sino también un riesgo inherente a lo que es el desarrollo mismo de la obra. Un orgullo de que aquí no hemos tenido fatalidades ni accidentes discapacitantes, eso es un orgullo. Amaris Díaz, joven merideña, es una de las principales responsables de la estricta disciplina para alcanzar este logro en materia de seguridad. Feliz porque esto es un proyecto muy grande, que va a tener grandes alcances a futuro, creo que es una oportunidad muy grande para todos los venezolanos y principalmente para la gente de Mérida, además que es el sitio turístico principal de nosotros. Y el detalle de no solo trabajar en la parte más alta de Venezuela, sino también tolerar y soportar a esta altura el frío, las temperaturas, el clima. Me siento orgullosísimo porque es una obra de calidad, es una obra que se está haciendo con mucho cariño, una obra que se está haciendo con empeño, que tiene como lo dije condiciones súper difíciles y particulares de clima. Pero igualmente ha sido un sacrificio bastante extenante y el crédito se lo doy a los trabajadores que realmente contra cuestiones de clima lo enfrentan diariamente. Para nosotros es fundamental la vida y la salud de los trabajadores. Hacemos un reconocimiento permanente al esfuerzo, al trabajo de los merideños que diariamente participan y colocan todo su amor y todo su compromiso en hacer realidad este sueño del comandante Chávez. Más allá de la obra de ingeniería y de las condiciones mencionadas, existe un valor menos citado, referente a las políticas de desarrollo social y organizativo con las comunidades cercanas al sistema homocumbarí. Incluso el personal que se ha calificado aquí mayormente para la obra civil es personal de Los Nevados, gente que está más acostumbrada. En principio comenzamos por desarrollar un proyecto de fortalecimiento del poder popular desde las organizaciones de base. O sea, insistimos muchísimo en acompañar a todas estas organizaciones o a todas estas comunidades para potenciar los consejos comunales que existían, potenciar las iniciativas que habían de construcción de comunas y comenzamos a desarrollar todo un contexto integral que tenía que ver con el desarrollo de la obra electromecánica, el desarrollo de la obra civil, pero también cómo combinar eso con dos variables muy importantes para la sustentabilidad de este proyecto, como lo es el ambiente en vista de que estamos dentro del Parque Nacional Sierra Nevada, pero también el relacionamiento con todas las comunidades que tenemos en el entorno. Más allá de las críticas apoltronadas realizadas desde cómodas oficinas de prensa, el esfuerzo de todos los hombres y mujeres que levantan día a día el nuevo sistema teleférico quedará marcado como hito en la historia de las grandes obras de nuestro país. Por encima de las mentiras que se puedan generar desde sectores de oposición que no reconocen el trabajo y no reconocen el esfuerzo, está el amor, está la pasión y está el compromiso y el trabajo responsable de más de 700 trabajadores. Fue fuerte y eso lo demuestra la construcción ahorita que ha demostrado ser muy adversa a las planificaciones que se han dado, ya sea por condiciones climáticas o el terreno. Pero que el amor, el compromiso y la convicción revolucionaria de nuestros trabajadores pues ha permitido seguir avanzando, sumar estos logros y por supuesto encontrarnos en este momento en una obra que presenta un avance que alcanza el 90%, 92% de ejecución. En fin, una obra de altura con la máxima calidad en sus materiales, en sus componentes para darle a Venezuela y al mundo el mejor teleférico que hemos construido a lo largo de la historia. Estamos haciendo historia. Muy pronto, nativos y turistas, podremos deslizarnos a lo largo de nuestra inmensa Sierra Nevada gracias al sistema teleférico Mucumbarí.